Música Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Véngase bajo Y venga ese acordeón ¡Ahí va! ¡Es la guitarra! ¡Es la guitarra! ¿Qué dice? Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción Y nos vamos rumbo al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Para que me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves al infinito ¡Gracias!